Música Sabemos que ha sido un proceso muy difícil Que en el cumplimiento de tu vocación Has dejado todo por ayudar a tu prójimo Has arriesgado lo más valioso que tienes Por salvar las vidas de muchas personas Y sabemos que esto aún no termina Por eso Queremos hacer una breve pausa Para que todos podamos decirte Gracias Gracias a todos los médicos Enfermeras Personal de limpieza y traslados De cada uno de los hospitales que se han visto involucrados en esta lucha Y también A todos los que de una u otra forma Están ahí En el frente de batalla Arriesgando su salud Gracias por cuidar de nosotros Gracias por su esfuerzo y sacrificio Y también Gracias a ti Que has cuidado de los tuyos al no salir de casa Gracias por no salir A menos que sea indispensable Gracias por guardar sana distancia Aún falta camino por recorrer Pero hoy Estamos más unidos que nunca Sigamos apoyándonos como hasta ahora Hemos logrado superar grandes obstáculos Y este También lo vamos a vencer Juntos a la distancia Podremos lograrlo Un solo país Un mismo esfuerzo Vamos México Unidos Siempre se puede Gracias S.E.S. 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 S.E.S.